La pasión por los zapatos y el mundo tanto real como ficticio, que gira alrededor de esta faceta de la escritora Margo Glantz, se remite a su infancia. Cuando era yo muy pequeña, mi madre puso una zapatería en Popotla, en el barrio de Tacuba, y ahí había zapatos muy bonitos, muy parecidos a los que le presté a Ana Casas para la exposición de Cooker. El blanco ese que le presté con agujetas y todo y con un poco de tacón, me recordaban los zapatos que yo veía en la vitrina de la zapatería de mis padres. Luego nos mudamos de casa y al poco tiempo, como a los cuatro años o cinco, cuando yo ya tenía como 11 o 12 años, no, 12 años tenía yo, mis padres pusieron otra zapatería en Calzada México-Tacuba. Entonces de los 12 a los 17 tuvimos zapatos y yo estaba muchas veces al cargo de la zapatería. Yo creo que eso me obsesionó bastante. Margo es viajera y caminante. En su paso por distintos países, tiene bien localizados los sitios donde encuentra la horma de sus zapatos. Su diseñador favorito es el italiano Salvatore Ferragamo. Ferragamo logró convertirse en el que hacía los zapatos de las actrices más amadas del cine. En la exposición que vi en el arte de Victoria Museum, estaban las hormas de todos los zapatos, de todas las celebridades que él había calzado. Y estaba Marlene Dietrich, y estaba Silvana Mangan, y estaba Barbara Stanwyck, y estaba hasta Mary Monroe, y también Eva Brown y Clara Petacci. Calzaba los pies de socialistas, comunistas, actrices, fascistas, todo. Y bueno, calzó a todos los personajes de películas, de mil de esas películas famosísimas. Entonces digamos, es un personaje muy particular, y a mí me impresionó mucho. Tengo un solo par de zapatos de Ferragamo, que una amiga mía, Estela Ruiz Milán, me regaló, porque dijo, ¿cómo es posible que lo adores tanto y no tengas un par de zapatos? En esta exposición, los zapatos cobran vida, y se transforman casi en esculturas, asegura Paul Cooker. Si bien el trabajo de este artista eleva el zapato a una obra de arte, no es la primera vez que los zapatos de Margo se exhiben. El Borseí, que es una tienda que era famosa hace muchísimo tiempo en México, que sigue en el centro, ¿no? Me llamaron para decirme, bueno, a usted le gustan mucho los zapatos, ¿la podemos poner en el museo? Entonces me sacaron fotos, les presté un zapato, me regalaron un zapato de ellos, y estoy en el Museo del Borseguín. Los zapatos tienen una presencia constante en la obra de Margo, como elementos centrales en la vida de sus personajes. En Inglaterra me compré un par de zapatos muy caros cuando estaba yo de agregada cultural, y tengo un cuento completo sobre eso, ¿no? Trataba yo de no usarlos como cuando era yo niña, que me gustaba un par de zapatos, y ponía yo periódicos para pisar, para que no se echaran a perder los zapatos. Y los zapatos esos que compré en Londres me parecían tan hermosos, me habían costado tan caros, que trataba yo de no ponérmelos más que pensaba yo cuando escribiera yo una novela. Cosa que también es medio falso, porque nunca me puse, bueno, alguna vez me los puse para escribir, ¿no? Pero se volvieron como un símbolo, una metáfora de estar con los pies en el suelo. Me acaban de operarse cuatro semanas y media del dedo gordo del pie. Yo pensaba que era por un juanete, pero no resultó que era por una osteoartritis. Y Batay tiene un texto que a mí me parece el texto más extraordinario de Batay, bueno, de los más extraordinarios de Batay, que se llama El dedo gordo del pie. Y Batay hablaba mucho del pie como algo muy importante, como un símbolo erótico, pero al mismo tiempo un símbolo erótico bastante prohibido, porque en algunas épocas los pies, los pies de la mujer sobre todo, verlos era casi una obscenidad. Y ahora me operan del dedo gordo del pie, me parece como muy divertido y como una justicia poética. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Oscar Elguera, Noticias 22. Gracias por ver el video.